Perfecto, padrecito. Entonces, así quedamos. No te preocupes, hija. Todo va a estar listo para ese día. Y felicitaciones de nuevo. Ay, gracias, padrecito. Ya nos vemos. Voy a ver mis plantitas, ¿ya? Sí, vaya, vaya. ¡Hola, Retaquita! ¿A qué no sabes la última? No me interesa. Claro que te va a interesar. Solo quería aserciorarme que veas bien mi anillo. Es un anillo barato y sin valor, Verónica. Se nota kilómetros. Barato sí, pero con mucho valor. Te explico. Este anillo representa mi felicidad. Mi unión con Joel. Ahora sí, nada ni nadie podrá separarnos. ¿Y ahí qué quieres que te felicite? Claro. Serías la primera en felicitar a la novia. Ay, ya basta, Verónica. No deberías jugar con eso. Matrimonio es sagrado. ¡Padrecito Manuel! ¡Padrecito, un ratito, por favor! Dime, Verito. Padrecito, ¿puede explicarle la retaca esa a quién se va a casar? ¿Qué cosa? Perdón, 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 padrecito. No, perdón, perdón. Quería que le explique a mi mejor amiguita, Fernandita, porque ella quería escuchar de sus labios sobre la felicidad de mi matrimonio. Así es, Fernandita. Joel y Verito han decidido unirse en matrimonio para criar a su hijito en un hogar cristiano. Finalmente te saliste con la tuya, Bochafita. ¡Fernandita! ¿Con esa boca comes? Chicas, ¿hay algún problema entre ustedes? ¡No! Está bien, está bien. Si deciden confesarse, estaré en la parroquia. Ay, gracias. Permiso. Sí, padrecito. Bueno, retaquita, me caso y punto. Te felicito. Estoy segura que lo harás muy feliz. Gracias. Te mandaría parte, pero me daría mucha pena verte llegar sola. Pobre retaquita. Pensándolo bien, creo que me da hasta penita. ¡Ay, no! Que me va a dar pena la retaca esa. Sí, ya se la buscó. Hola, comadre. ¡Oye, oye, oye! ¡Suéltame! ¿Tú por qué me llamas así, ah? Porque vamos a ser compadre, pues. Por tu hijito. Perdón, pollo gordo igualado. Yo sabré muy bien cómo escoger a los padrinos de mi hijito. Bueno, escogerás a la madrina, pues. Porque Joel ya me dijo a mí para ser el padrino de tu hijito. ¡JOL! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya viene? Vamos, vamos al hospital. Vamos al hospital. Vamos. No, no, aguante. Joel, Joel, Joel. Estoy bien, estoy bien. Suéltame, bájame, bájame, bájame. Bebito está tranquilito y bien. Todavía faltan como siete meses. Entonces, ¿por qué gritas, Joel, Joel, Joel? No es cierto que tú me dirigiste a mí para ser el padrino de tu hijito. Sí, claro. Se puede saber, Joel, ¿con qué derecho? Mi hijo no.